Buenas a todos, chicos y chicas y hoy en el Club de Pablo Si, el Club de Pablo Después de, que, casi un año Sin hacer el Club de Pablo El último Club de Pablo fue en diciembre de 2018 Hace tanto tiempo Pasa tan rápido el tiempo, en serio En serio Pasa tan pronto Tan rápido Y hoy hablaré de los Vlogs Los Vlogs, en serio Vlogs Ya empecé a hacer Vlogs en 2015 Y tenía que hacer 3 Vlogs más Pero estos Vlogs estaba descartado Nunca los subí ¿Y los Vlogs? Pues mira, tengo muchos Vlogs Tengo como 15 o 14 Vlogs No es mucho No es mucho Pero es algo Por menos es algo Nunca he sido bueno en grabar con la cámara Nunca La verdad La verdad es que no El Club de Pablo Existe desde 2015 Y yo considero Vlogs Y yo considero Vlogs Pero el Club de Pablo Es como hablar informativo Porque yo Porque yo La información Existe desde 2015 Comigo Y yo Los Vlogs Es así Es que tengo un Vlog pendiente Parece en octubre Y otro en diciembre Y bueno Haré 2 Vlogs más En ese 2019 Y bueno Los Vlogs Ya desaparecieron En Vlogs Ya no existe Bueno Si existe Pero conmigo ya no La verdad es que ya no No es como antes En 2017 Fue que he hecho tantos Vlogs En 2017 o 2016 He hecho muchos Vlogs A mí ya desaparecieron Este contenido No sé por qué Ya no hago Y por eso sigo haciendo El Club de Pablo Hablando informativo Hablando informaciones De cada tema Si hay un nuevo tema Yo hablo con El Club de Pablo El Club de Pablo El Club de Pablo Me gusta ese nombre Viene del Club de la Música Y del Club de la Comedia Que existen dos Dos El Club de la Música Y el Club De A Comedia Y bueno El Club de Pablo Claro El Club de Pablo Eh A saber cuántas veces he dicho Que tengo en este video Eh Y bueno Eh El Club Valeos Viene del punto De Acompañate Y Eh Ah Dios Los Vlogs Seguirá Seguirá Pero No haré tan seguido En Es